Canario lucha, como lucharon los guanches, lucha canario, desde el mar hasta la cumbre. Sí, pero bueno, y qué diablos hace el guante aquí en la capital, pero Dios mío, esto ya es un mundo al revés, pero si el guante es donde tiene que estar, en los barrancos, coño, no en los barrancos, en una cueva, en una casa cruciforme, como la que vamos a grabar después, pero metido en la ciudad, pero este hombre está loco, pero ¿qué hace aquí entre coches? ¿Qué? Y ahora no sabe qué hacer para su semáforo, si es que vamos para allá, vamos para el hotel, hay que probar de un coche, pero este hombre es capaz de, ay, 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 bueno, creo que habrá entendido que sí, que se puede pasar, bueno, pues vamos a seguirlo, vamos a ver, a ver qué es lo que hace este hombre, bueno, se nos ha escapado, se nos ha escapado dos asistos, el guante es la capital. No encuentra los caminos, ni veledas, ni sudas, ni nada. Está desorientado, está desorientado, bueno, pues. Se nos ha escapado, ya está desorientado, sí, que se nos cae. ¡Suscríbete al canal! 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 nunca nos enseñó lo que está para abajo pero los guanches lo enseñaban porque no tenían reparo no tenían pudor no tenían trapo para ello aquello era una parte más del cuerpo es naturalidad verdad bueno pues yo quería hablando de guanches hablando de guanches vamos un poquito más allá hola buenos días vamos a ver mis amigos les tengo que contar una bella historia bella porque para mí lo es un servidor hace cuatro años por decisión del señor obispo por decisión del señor obispo estoy el capellán de desafán de dios cada día le celebro la santa misa arriba y después del desayuno cuando bajo irremediablemente todos los días todos los días y durante cuatro años me encuentro con este señor que viene yo no sé dónde viene porque yo no sé cómo se llama pedro tampoco sé dónde vive en zárate en zárate bueno pues don pedro que vive en zárate pasea todos los días hace su paseo diario y un buen día de esto hace un par de años yo viéndolo hasta con el pelo no me dice un poquito para que el cámara le vea a ver para que la vuelta y yo claro a mí me llamaba la atención de este guanche que de alguna manera se parecía a mí y yo le veía le saludaba y no saludaba porque nunca me negó usted el saludo nunca me negó el saludo sin saber cómo se llama y sin saber quién es y a qué se dedicó nada de nada pero nos hicimos amigos y tanto que yo no pasaba sin tocar la bocina todos los días todos los días pero un día la gran sorpresa fue la siguiente me lo encuentro con el pelo cortadito sí claro porque tuvo que cortar pero me tocaba entonces voy le pregunto en la hora ahora me ha engañado ahora ahora ha mentido porque entonces me dijo pero bueno hombre como que se cortó el precio que mi mujer mi mujer me obligó fue eso no fue eso tenía lo que era su mujer lo que lo tenía loco y que le dije yo le dije yo le dije bueno hombre dígale a su mujer que le deje tener el pelo largo que los guanches llevaban siempre el pelo largo y que usted usted no hace si no seguir con una tradición de vivir yo también lo tengo largo y yo no me lo corto los hombres tienen que tener el pelo largo y entonces para sorpresa mía para sorpresa mía usted me ha hecho caso porque seguramente su mujer le habrá insistido no no porque usted en su día que le dijo en su día que tenía que cortarme el pelo pero cuando usted dijo ya no me lo va a cortar más ya no me lo va a cortar más y entonces ella lo ha respetado ya me ha respetado y no ha dicho nada más y entonces un buen día paso por aquí y le animo digo siga para adelante con el pelo grande y sigo para y sigo para adelante entonces sucedió una anécdota que voy a contar en un segundo momento porque lo que quiero contar ahora es primero otra una primera anécdota resulta que arriba en san juan de dios vive allí come allí duerme fray jesús el hermano jesús que es el fundador y director de la obra social de acogida y desarrollo que recoge para doscientas personas de estos que han tirado en la calle de estos pobres desgraciados y el hermano jesús pues sube arriba allí allí reza allí comen y un día en el desayuno muerto de risa jesús comenta los hermanos resulta que el padre va a escribir un doble y yo claro como sí sí el chofer que me lleva todos los días baja el hermano es un chofer de la obra un chico que está en la obra y tiene el carnet pues lo sube y lo baja y creo que cada vez que se cruza por aquí y cuando lo vea usted el chofer del hermano de mi vida y al padre va a igual el doble del padre va el doble del padre va bueno entonces yo me veo reflejado en usted yo cuando le veo digo anda eso es como si fuera yo mismo y ahora viene la segunda anécdota voy le digo un día bueno hombre ya veo que tienen pelo largo y yo con miedo yo con miedo porque este el día menos pensado se pregunten tanto y voy le digo por favor no se corte el pelo y bailé dice a veces se acuerda es que se va a casar mismo y entonces no lo tengo que cortar claro entonces a mí aquello me dejó destrozado porque yo le quiero yo tengo afecto yo para mí aunque no lo conocía para mí somos como dos hermanos yo me corto el pelo sí cuando mi hijo se vaya a casar sí vuelva a crecer otra vez bueno pero es que yo como estas cosas que me pasan aquí en la vida cuando vamos y venimos a ver en la grabación lo voy contando y yo cuando venía para acá y le decía a la gente a guanchi a don agustín don agustín desde agustín a don agustín y a vamos a grabar a este hombre y él me dijo que se va a cortar el pelo y yo tengo una pena muy grande hoy porque se va a cortar el pelo y yo porque se casa su hijo y no sé si se casa por lo civil o por la iglesia pero vamos que el juego el cura no quiere que no vaya con pelo largo que se casa con la iglesia hombre y el curso lo que ha sido llenada pues a josé también lo tenía largo y el culo bueno entonces pero usted quiere ir de centro tiene su corbata usted quiere ir presentable presentable y entonces bueno bueno presentable para mí está así pero bueno ahora hay una solución para ese problema porque para mí es un problema a mí me gustaría que usted no se lo cortara y los jacintos los así te pones por allá pones por allá dos jacintos dígale usted cuál es la solución escucha 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 por qué ¡Dos asientos! ¡No me caes en el que se da delante, coño! ¡Ven, ven, ven, ven atrás! ¡Jejeje! ¡Eme da la mariconada esa! ¡Pegue un lacito rajo! ¡No, no, no, no! ¡Mire! ¡Antes de yo hacerme eso, me pego un tiro! ¡Jejeje! ¡Hombre! ¡Un hombre con un lazo! ¡Se recorta un poco! ¡Ay, yo hay que regalar que me cae mierda! ¡Un hombre con una... ¡Hombre, hambre! ¡Usted! ¡Adiós, mi niño! ¡Usted no se corte el pelo! ¡Córtese el pelo para llevar a la boca! ¡Mire, mire, colega! ¡Ay, ay, Dios mío! ¡Le faltan un lacito rojo! ¡Es una solución! ¡Mire la solución! ¡La Providencia! ¡La Providencia! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué? Mi consejo es que ustedes... Eso... Usted eso no lo haga. Yo eso no lo hago. Yo hago... Eso, 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 es, eso. ¡Eso es una maricona! ¡Ahora, no! ¡Pero... ¡Pero, no! ¡No, no! ¡Pero, mi parecerá un tío de izquierda! ¡No, no, no! con un lacito rojo suelto o se lo corta vale ese día y como usted me ha dicho el vuelvo a crecer yo creo don pedro que habría su nombre usted ha sido ha sido muy amable porque le dije que le quería grabar y yo creo que ese paseo diario que usted hace porque a usted lo ve todos los días los cientos si los miles de personas no solamente los que se cruzan a pie de los coches bien viniendo y me ha parado gente y me ha dicho usted está todo el día caminando para ya y para acá el deporte es salud don pedro aunque sea una curiosidad que la tiene mi niño 73 años ando pues más joven que yo yo tengo 77 78 11 de agosto como 28 bueno pues yo decía don pedro que para mí usted es un ejemplo porque está dando una enseñanza ese diario paseo de coche de gente en guagua de gente a pie de gente en moto y todo el mundo lo ve dice así es como debiera todo el mundo porque mire todavía no lo he dicho todavía no lo he dicho hay una razón hay una razón para tener el pelo largo sal cual es la nobleza si señor no no lo escuche yo viste una cosa don pedro cuando a un guanche cometía una falta grave un robo un estropicio una violación cualquier detalle bueno lo mataba por el costado en el pelo pero no sólo cortaba lo dejaban al rape y cuando había un rapado eso era la mayor condena con un hombre sin pelo un hombre rapado al cero eso para un buen que era una deshonra de tal forma una deshonra porque significa que había cometido algún delito y entonces a mí nunca me gustaba ver el pelo rapado yo como así largo y enterado nosotros nuestro lleva pero como dios manda y los hombres el pelo grande y ya está don pedro yo le tengo que agradecer su amabilidad y darle las gracias por ese testimonio que usted da de cómo tenemos que por la vida lo siento nuestra cabellera que es tanto como si dijéramos lucimos nuestra nobleza porque venimos de una raza que nos llevaba grande y al menos al menos fíjense como no me ha encontrado en el antropomorfo justo 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 detrás de su espalda de agustín lo podemos ver desde aquí el antropomorfo el guenche que los guenches sigan enseñándonos y tenemos al nuestro josé manuel que nos enseña la historia la tradición pero usted nos enseña el presente se puede ser guenche en el siglo 21 llevando el pelo como lo llevaban ellos y viviendo que vivían ellos con nobleza con elegancia nuestro pelo al aire y ya le digo yo con un lacito rojo ese pelo blanco lo veo por y no lo puedo saludar más pero lo vuelva a saludar más así que dos acintos guantes del éxito y en la coleta para otros que usted daba una solución una alternativa no llevará a usted el pelo recogido no lo llevará a usted no lo llevará a usted bueno no está te cae de la visión hay que agradecer el detalle él quiso solucionar un problema pero ni a usted ni a mí no gusta a mí no me gusta no a mí tampoco no pedro gracias 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 nos vemos nos vemos nos vamos a ir bien todos los días si dios quiere vale pues miren mis amigos aquí aquí en la ciudad de las palmas ya hay más coches que personas bueno casas hay donde el marido tiene coche y la mujer tiene coche y el hijo tiene coche pero tiene coche para el trabajo coche para el paseo coche para es decir son tanto los coches que ya buscar un aparcamiento de las palmas es casi casi como buscamos un agujero para todo ocupado todo todo nosotros para poder grabar lo que hemos hecho un servidor tuvo que venir a la bp san jose hablar con la subragente su la persona responsable chacho chacho cuando yo me pensaba que iba a salir un punto de rubato con mala cara me sale la elegancia la filura dios pero que mujer chacho 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 que joya de mujer eva es un hombre como la primera mujer pero la última como si fuera la primera hermosa tu boca y le digo eva tenemos un problema y es que agustín y yo vamos a grabar el jueves esto fue el martes hoy estamos a 24 que aquí es san antonio maría claret entonces le dije eva a usted no le importa y me dice dónde puede dejar el coche donde no moleste mientras hacemos la grabación así sí padre no importa y aquí tenemos el coche de agustín desde cada momentito agustín porque yo quiero que la gente vea mi coche vea mi coche hombre pero es que más que nada porque le voy a contar una cosa muy graciosa le voy a contar una cosa muy graciosa resulta que este es mi coche este es mi coche agustín acérdense este es mi coche yo lo dejo todos los días la entrada de san juan de dios para celebrar la misa bueno y le voy a rezar ahí están los monjes las frailes rezando las monjas los frailes les celebro la misa después de la misa dice yo me vengo y resulta que el coche lo aparco junto a un jardincito que hay allí el jardín es alto y hay un gato me cago el dios dijo que castigo dios que castigo coño un gato un felino se me sube de la paterra al coche se pasea por el techo síganme agustín el muy cabrón del gato claro está el jardinero que lava el coche lavo las plantas me deja el cristal mojado entre gato sable baja el gato por aquí me deja las huellas aquí y se me pone aquí todos los días el gato ahí plantado porque porque cuando yo salgo de san juan de dios salgo con los restos del desayuno y claro en el señor siempre suele sobra alguna rodaja de jamón lo dejamos no coño de chorizo para jamás de ser malo y entonces claro le tiro al gato y si el cabrón me espera todos los días pero el gato me espera pero como llueva o como me lave el coche el jardinero el gato se encarga de dejarme las huellas de aquí eso sí y dicen que da mala suerte los gatos negro es negro hace bachado y el día que no he hecho nada me mira con una pena y yo salgo con el corazón destrozado porque es que yo amo a los gatos amo a los gatos mis amigos pero sobre los gatos vamos a hablar después ahora hay que ser educado y yo tengo que dar las gracias a eva aquí hay un señor joven que grande eres hombre ya lo admiraba yo porque habiendo alas de por medio y viviendo el día de arriba es que grande yo lo que esa pregunta la que yo me hago que me lo permite que lo digo me lo suelo decir pero que conoce un buen que en la capital porque me lo imagino en un barranco en una monta de un buen que la capital bueno que caso también pues no sé no sé cuál va a ser su reacción porque ahora yo voy a entrar a llegar al supermercado que tiene la bt a dar las gracias tú conoces a eva no pues te has perdido conocer la mujer más belleza del mundo te lo juro por dios te lo juro por dios sacerdotes yo nunca bien vivimos el agua guapa dios como que me voy a cambiar llevo 30 años consumiendo allí en la gasolinera de gina no aparte sólo por verla ella porque es guapo 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 voy a dar las gracias porque me dejó tener los coches el de la cámara y el mío mientras grabábamos no les importa que a los dos le saco una foto porque en el medio jacinto hago usted esta foto no no el ángel en el centro donde era el gabriel soy de aquí de sárate hombre de santa sara de santa no santa clara santa clara si te coge de arriba sale enano y se baja sale gigante ya verás que la foto baja entre y había aquí una dependienta y tengo que de la gracia porque yo llegué le dije mira quién es la mujer el hombre yo pensé que algún hombre esperaba que saliera algo con mala cara y me di y le dije mira la persona responsable de esta casa tiene un momentito que hablo con ella y entonces salió y yo cuando vi a aquella mujer y entonces pues yo quería dar las gracias gracias porque me pusiste en contacto con la mujer fuerte de esta casa porque fuerte no significa que sea la gimnasta sino la responsable y entonces el guanche que está asombrado un guanche en un supermercado un guanche y no toque nada es un guanche en un supermercado asombrado tocando y mirando nada pues nada tengo que sacarlo de aquí pues capaz de que vayase algún desastre venga afuera este no es adiós niño gracias gracias miren mis amigos saben ustedes que hemos dejado atrás la gasolinera san jose y hemos venido todavía no hemos salido de la capital vamos de lo que es la ciudad de las palmas de gran canaria estamos justo justo en la linde porque aquí ya termina las palmas y ese barranco que cruza ya nos da acceso a telde pero no hace falta que yo les diga porque ustedes salvo que estén ciegos coño y no lo vean estamos en la orilla de la carretera y estamos en la puerta o en la entrada de un yacimiento arqueológico es decir para conocer nuestra arqueología mejor nuestra siguiente identidad porque aparte del antropomorfo nuestra siguiente identidad nuestras casas aborígenes están aquí en la misma ciudad vean ustedes que no hemos salido de la capital y no hay que ir para verlas y descubrir las montañas no que va ni mucho menos porque la desembocadura de los barrancos a margen de derecha izquierda donde ellos hacían sus casas y vean ustedes y la entrada hombre yo no pido que pongan alfombra tampoco que me lo tengan decentito con macetas no no como la entrada son mateo no cuidado yo no pido nada simplemente digo aquí hay un yacimiento de origen aquí hay un yacimiento y vean ustedes vean ustedes el trasiego porque vamos a hacer que agustín si yo piso esto la huella la huella ya queda eso aplastado no si el de los bajo este está invadiendo el camino que tiene más de un metro y no ve usted la huella de nadie es que esto no se visita es que usted para ver algo de los guanches donde coño va usted a donde coño va para ver algo de los guanches se pierde en esos barrancos y en el coño su madre o viene aquí que no tiene a tres palmas sus narices porque mire aquí detrás un centro comercial hay las terrazas de publicidad gratis ahí ve y hay dios vean ustedes mis amigos nuestro patrimonio no visitado ya conocido no hollado hollado significa de huellas y dejado de la mano dejado de la mano de dios bueno de los políticos o de los arqueólogos o los del arte son de los políticos bueno dos asientos hacen muy bien en esa defensa de la limpieza un servidor que acaba loco con su tema aquí lo mejor lo mejor lo mejor en un yacimiento arqueológico lo más bonito era unos captos unos captos con una es uno que no te lo ponen aquí con tabaiba porque eso sí o te metes geranio anda y una mierda coño ay dios déjelo que sea nada joder con piedras pero guanches no tenían nada de esas mariconas no este paseo está bien este paseo está bien jeje para que usted no pise el suelo para que usted no tropiece con las piedras a ver dónde pongo el bastón que no se me junta a ver dónde apoyo el bastón que no se me vaya para abajo bueno miren ustedes aquí tenemos un yacimiento bueno 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 miren miren vamos a hablar con claridad aquí no tenemos un yacimiento aquí lo que tenemos resto resto es lo que queda de un yacimiento porque los tractores que pasaban por ahí para pasar la carretera se cargaron el yacimiento porque mires donde llega ya que el espaldito rojo que fue el barrio de hierro ese es el límite no no el límite está más allá si usted va a lo alto de la isla arriba la cumbre y tiramos vamos a verá que en el medio de la carretera hay un pino pues no señores el pino no te lo cortan y la carretera se desvía está es una curva a peligro de matarte huyendo el pino aquí no pudieron aquí no pudieron huir vamos a decir finalmente aquí no pudieron huir para allá coño que había un yacimiento por poco que se lo cargan todos vamos a cargar la mitad y queda un pisco dejaron dejaron una cosa para que viera lo que había ahí está el resto ay dios no vale la pena ni enseñarlo saben por qué porque el cruciforio y como era lo han dejado en tres patas en dos en una después lo reconstruyen eso sí y se nota hombre que si se nota jajaja que si se nota como lo dejaban ellos y como lo hicieron los que vienen después a restaurar al menos tuvieron una decencia que se viene a lo moderno de lo antiguo mira ahí hay un medio círculo allí pues otros más miren yo les dije a ustedes mis amigos yo les dije a ustedes porque cuando les he dicho que pueden ustedes sin salir de la capital porque estamos en la capital miren desde aquí estoy viendo el lazo enfrente y y las terrazas están ahí detrás publicidad que hacemos gratis y entonces yo quería yo quería hablar sobre los gatos y vengo aquí porque los gatos por culpa de los gatos yo a mí vamos no es que me hayan insultado ni mucho menos sino que de un servidor alguien que escribe en los comentarios cuando ven el vídeo va y dice de un servidor que soy una persona que ignora más que acierta yo soy una persona yo soy una persona que ignoro más que acierto y todo por culpa de los gatos mira por donde yo creo que era por la sabiduría que usted no resulta que yo que estudié filosofía en Sevilla yo perdone que lo hago sin mi soberbia que estudié teología en la Universidad de Salamanca y no hay otra mejor en el mundo hice la historia de la iglesia en la de comillas que es la universidad más importante del mundo en los jesuitas en los jesuitas soy un ignorante ¿saben por qué? porque no me enseñaron en las universidades a distinguir entre un gato silvestre y un gato no silvestre manda huevos coño que te llamen ignorante por eso es que a veces hay cosas que son obvias no hay que explicarla mucho persona que ignora más que acierta porque miren los conejos y los gatos son un problema cuando hay una exigida multiplicación casi todos los animales son un problema y hay gente que está en contra de la casa cuando a veces los castadores pues hacen una labor del equilibrio ecológico que se llama así como otras especies introducidas que otras especies han introducido que son un problema los pacientes las culebras que hay por todos sitios las culebras que las hay por todos sitios que también se comen los lagartos que el lagarto nuestro dice que también no hacen ofensivo no hacen nada le cago a los diablos que planteen esa terrena mía lo que plante se lo comen los malditos lagartos porque no me dejan probar nada lo que plante se lo comen todos los malditos lagartos son un problema los lagartos también cuando hay excesiva población es todo un problema bueno y la única especie que hay en la isla que pueda asemejarse a un asilvestrado es el presidente del cabildo eso dice quien me llama ignorante aquí el único asilvestrado es el presidente del cabildo hombre yo le llamaba matacabra ahora habrá que llamarlo matagato Antonio Morales ahorita vamos a cambiar de nombre ahora no eres matacabra ahora eres matagato porque te inventaste lo mismo que con las cabras Antonio Morales para matar las cabras dijiste que eran que eran salvajes ahora están matando los gatos porque dicen que son salvajes los gatos no son salvajes los hay que van con el el chip coca el chip que se han escapado de sus casas o los han hallado porque ya se lo compran al niño y el niño se alta de gato el gato empieza el problema y la gente lo echa a la calle bueno lo del piropo Antonio Morales como a mi gracias amable comunicador bueno no tengo nada contra ti me parece una persona excelente tú eres libre de decir lo que quieras y no me ofendes con eso yo desconozco el discurso del presidente del cabildo yo les juro por dios que yo no sé lo que dice el presidente del cabildo en contra de los gatos no lo sé y como no lo sé el otro día dije que los gatos silvestres o los gatos silvestrados están acabando con los lagartos y esto lo dije de paso y amigo mío amigo mío amigo mío que yo dijera una blasfemia que yo dijera eso es una realidad eso no eso es incuestionable y mucho lo sé bueno bueno pues eso eso quedó dicho el otro día y yo repito desconozco el discurso del presidente del cabildo yo pienso que quien me comunica estas cosas habla del inocente felino el inocente felino el gato es inocente felino inocente lo que pasa es que el gato desconoce la fidelidad desconoce la fidelidad no como el perro no no ya ya sobre todo los machos hombre entonces el gato se va yo tenía uno que lo daba el agregado porque me llegó allí y tal y en el que el hombre tenía ganas de amorío de amor andan ocho días afuera y cuando vuelven vuelven sangrados que han usado un muerto de hambre algunos vienen porque esquelético porque su reproducción es lo que les cuesta porque las gatas feministas no se dejan violar y después cuando está en el acto y tal le muerde el cuello va allí todo 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 perdido esto es eso es erotismo aparte esto es biología no se puede negar biología pero además es que en mi casa por ejemplo hubo alguna casa sin gato no y cuando el gato desapareció sabíamos que andaba de amores y que noche se lleva los maullidos llamándose llamándose dios 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 que bonito entonces yo creo que lo que sí sé es que estaban acabando lo que sí sé es que están matando los gatos yo sé que están matando gatos como entonces mataban las cabras los que están matando y que en defensa de esos gatos que están matando han salido muchos hay personas que hombre en su día yo defendí que no mataran las cabras creo 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 salvo que me lo demuestren que fui el único el único defensor de que no mataran las cabras ahora ahora para que no maten los gatos hay la tira de cientos y miles no no maten los gatos yo sé que los estaban matando han parado no han parado y sí sé que los hay que abogan por cogerlos vivos y llevarlos a centros de acogida o a gatera o a donde a centros de acogida de animales verdad entonces estos gatos habría que cogerlos estos que no son salvajes gatos que se han escapado de las casas que se han multiplicado que sean que están por ahí dispersos habría que cogerlos y meterlos en espacios que vivan no matarlos bien vale la idea es buena entonces yo creo que sea la gran mentira es que sean gatos asilvestrados porque eso no existe cuando ya llevan mucho tiempo el gato que lleva dos años por ahí por fuera se está silvestrado se está silvestrado se está silvestrado cuidado porque le pueden llamar ignorante hombre es una realidad que yo veo bueno corremos ese riesgo corremos ese riesgo y yo esperaba cuando yo le hablaba a usted de felinos inocentes yo no sé por qué intuía que usted me iba a decir que eran tigres en miniatura hombre, perteneces a la familia del tigre el tigre también es un felino y leones y leones y leones vienen de esa familia de esa familia o sea, cuando usted acaricia a un gatito no se olvide tiene a un león en pequeño cuando usted acaricia a un gatito ojo porque tiene un tigre en las manos y de hecho comete diro a los ojos como te tira la agarra a los ojos o usted así es güey andate con cuidado Así que, tigres en miniatura, perros y gatos duplican, mis amigos, y este es un número grave, el número de niños. Últimamente nos están dando datos a nivel nacional y local, donde perros y gatos ya son el doble de niños de 14 años. El problema que tienen las sociedades naturales es la soledad. El problema es la soledad y la falta de dinero, es que todo está por la forma. Porque criar un gato no es lo mismo que criar un niño, el colegio, la ropa, la comida. Una lata esa de Estudiantes Black, eso vale 15 euros. Fíjense que los gatos nos llevan muchos problemas, ¿no? Porque a ver, los hay los que los quieren como si fueran hijos. Hay quien tiene gatos o perros como si fueran hijos. No, pero el problema es que siempre la soledad... Bien, bien, bien. Busca, busca este, ¿no? Hombre, yo creo que hablar de los gatos no podemos olvidar a una mujer muy popular allá en el Parque Santa Lina. Lolita Pluma. Lolita Pluma, sí. Que tiene un monumento en bronce, porque se pasó la vida... Sí, a unos gatos y vendiendo chicles. Vendiendo chicles, golosinas y caramelos para echar de comer los gatos. Bueno, a menos que ya no se recuerden mucho los personajes populares. Bueno, pues mire por dónde es que la estamos sacando a colación. Lolita Pluma. En la capital... Esa que Santa Catalina estaba ella, me vuelvo a ver mucho que iba por allí. Sí, sí, sí. Y era un personaje. Hombre, yo... Esta deriva que hemos hecho después de estar con Don Pedro, allá en San José, antes de venirnos aquí dijimos lo del capó de mi coche, como todos los días yo saludo y tengo un gato amigo, un gato negro, que dice que daba mala suerte. Un gato negro era tenido como mala suerte, ¿no? Bueno, pues lo de mi capó significa que yo no odio a los gatos. Eso es que de por... ¿Pero cómo los voy a odiar? Es que los gatos no acaban con los conejos, mis amigos. Eso no es verdad. No, no. ¿Los gatos con los conejos quiénes acaban? Las culebras están de por medio también. Las culebras también. Después las fernicas... Las fernicas también andan por ahí. Y la fernicas de carino, la misomatosis también. También, entonces, acaban con los conejos, ¿no? Yo, mire, fíjense en ustedes, ¿Cuál puede ser mi odio a los gatos? Que me levanto a las 5 de la mañana. Y a las 5, ya en la capilla de San Lázaro, perdón, del Lazo, de San Juan de Dios, ya hay monjes, frailes y monjas en oración. Y a veces, la capilla se abre, tiene al fondo donde está el prepiterio, una rejilla para que entre un poquito el aire. Pues está cerrado. Se va a airearlo un poco. Se va a airearlo un poco, ¿no? Bueno, pues en el silencio de la meditación, de las personas que están ahí en adoración al Santísimo, o en meditación, pues en ese silencio, los gatos entran. Miren por dónde. Eso sí, muy sutiles ellos. Tengan el salto, se pasean por el prepiterio, llegan hasta la San Cristina buscando algo, y como lo encuentran, se marchan. Pero, o sea, que casi, casi me acompañan hasta en el rezo diario. ¿Qué voy a tener en contra de los gatos cuando rezan hasta conmigo en la capilla de San Juan de Dios? Hombre, yo creo que tenemos que hacer, usted dice, don Jacinto, que tenemos que hacer memoria a las personas importantes, o no, importantes, populares. Y para mí hay un señor que no conozco en persona, y es Pascual Calagüí. Ah, Pascual Calagüí. Porque este, que yo sepa, está defendiendo ahora a los gatos. Ah, el hijo de Pascual Calagüí. Sí, sí, el hijo. Pero nunca defendió a las cabras. No, por favor. Nunca defendió a las cabras, y ahora está defendiendo a los gatos. Pascualito, Pascualito y las cabras, no. Los gatos sí, ¿por qué? Pascual Calagüí. Tú fuiste el que dijiste que había que llenar la cumbre de Pino, para que el pintón, el pinzón azul, te lo juro por Dios, mis ojos no han visto y mira que mandó a la cumbre, ¿eh? Mira que mandó a la isla, de Punta Raba, no hay barranco ni hay montaña, en la que no hayamos estado, y no me he cruzado nunca, con un pájaro azul. Y tú, Pascualito de Calagüí, y de lo que te llames, ¿quieres que se llegue en la isla de Pino? Para que el pinzón azul vuele de pino en pino, porque si cae en el suelo, se lo come un lagarto o un gato, porque el pajarito no puede levantar el vuelo, y quisiste llenar la isla de pinos para los pinzones que no existen, y no dijiste ni media palabra en contra de la matanza de cabras, ¡ay, Pascual! Lo que pasa es que era funcionario cabildo. ¡Ah, coño! Eso se llama la obediencia de vida, como los hueles civiles, como dice el ente coronel. Don Pascualito, mirando la falda del guanche, de aquí para abajo, imagínate una señora, una anciana, sentada, y con su falda, y a aquel gato, se le metía el rabo, y empezamos a juguetear, y la vieja acariciaba al gato, diciéndole el gatito consolador, gatito consolador, porque el gato con el rabo, el gatito consolador. Bueno, en todas las casas, ¿había una casa sin una cabra? No. ¿Había una casa sin un gato? Tampoco, porque si no, él llegaba y se quedaba caer por ahí. Pero el gato, no había casa sin gato. Ni sin perro, eso sí, si la gata presiona, cuatro o cinco gatitos, chico, había que matarlo. Y lo mataban. ¿O regalarle? No, no, en mi casa no se regalaba, en mi casa se mataba, porque con un era suficiente, y quitarle de comer. Ellos limpiaban la casa de ratas, ratones, y para eso se les tenía. Yo digo lo que, esto es historia, amigo mío, esto es historia, que ahora no se haga, bueno, bueno, gatos terapéuticos. Su señora madre, con 95 años, no digo ella, hay enfermos, que el gato es la mejor medicina. Sí, porque es... Y quien dice el gato, el perro. El perro también. Es decir, ojo con esto, cuidado con los gatos, que tiene una función médica, hacen una labor de restauración de la vida, de la salud. Sí, le da un entretenimiento, un algo. Hombre, cuidado que pueden ser mascotas, preciosas, ¿no? y, hombre, lo que sí da pena, son esas fotos dobles que suelen poner, una vestida de alomoro, con un carrito, con dos niños, y después un matrimonio joven nuestro, con dos perritos, con dos gatos. Nosotros criamos gatos y perros, mientras que los que vienen de fuera, los que vienen en el cayuco, vienen a criar niñas, ¿no? Y entonces... Se está poniendo mal. Se está poniendo mal. El aire, el... Vamos, vamos a cambiar de sitio, el... Dos asientos, se marea, ¿Quieres sentarse, dos asientos? Ahí en el... En ese... En ese palo. En ese hierro, en ese tubo. Yo quería... Siete, siete, seis, siéntese, sí, sí. Yo, hombre, aquí, aquí estamos sentados los tres. Aquí estamos sentados los tres. Agustín se pone por ahí enfrente, y... A ver, Agustín, por aquí. Espera, está malísimo. ¿No, desigualdad o dos asientos? Dos asientos no desigualdad. ¿Qué les sintoma la pastilla? Se protege los gatos, hay que proteger las gatos, las serpientes, no, ¿verdad? Hay que proteger a los... Pues, ¿verdad? Hay que proteger, hay que proteger todos los animales. Y dijo que es cierto que están dañando a la colonia felina, los están, los están atacando, les están dando palos, les están dando muerte, y eso no parece que esté bien. ¿No? Por supuesto, hay que especias a proteger. Repito, yo creo que un... un factor negativo de los gatos es la biodiversidad, porque dice que los gatos atentan a la biodiversidad. Yo creo que esto habría que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Qué política llevan para controlarlo? Es la que yo desconozco, ¿no? Los gatos parece ser que son una especie exótica, pues, que está en... en invasión. Dicen algunos, ¿no? Que es una especie exótica que están invadiendo la isla, ¿no? Los gatos, sí, pero hay gatos por todas partes. Hay una especie que sufre el embate de los gatos, como son en este caso los conejos y pudieran ser otros animales también, ¿no? O sea que los gatos yo creo que implantan en especies protegidas, ¿no? Impactan, impactan en especies protegidas. Entonces, proliferan colonias y puntos de... Sí, después a las colonias eso le lleva a la gente alimento para que se mantenga mejor. para que no desaparezca así ni un pocho. Pero que no está prohibido, creo que está prohibido. Sí, pero la gente... La gente lo hace, ¿verdad? Hay puntos de alimento a los gatos donde la gente lleva comida, pero eso no está... Habría que capturarlo y habría que trasladarlo a instalaciones. Esa es la política, ¿no? Esto es lo que se pide y es lo que pedimos también. No los maten, cojan los vivos y ponen los gatos y que sigan viviendo, ¿no? Los que hay que exterminar, pues, aquí habría que exterminar. ¿No? A ver, que justamente y tener cuidado con esta gente y que haya gente que tenga el ayuntamiento... Muchísimo. ¿Antes tenía la gente que iba a a coger los perros y tal, llevarlos a la barrera? Pero hoy en día, ¿cómo va? Habría que reubicarlos. Estos gatos parece que hay que cogerlos y reubicarlos, quitarlos de tiempo no es un grupo. Lo que pasa es que tampoco están preparados los ayuntamientos para eso, porque también la gente sigue mucho... No, pero precisamente el Ejecutivo, y ahora viene esto importante, el Ejecutivo, que es el Gobierno, permite a los cabildos y a los ayuntamientos pues que los eliminen. Y creo que ellos están haciendo... para las zorruas para ellos. Sí, y lo hacen a las zorruas, ¿no? Y entonces los ayuntamientos y los cabildos tienen permiso por parte de los autobús para acabar con ellos. Y creo que están por la voz, ¿no? A su condisimulo. Y claro, aquí viene la defensa de estos tendidores, de estos individuos, de estas personas, ¿no? Y entonces ahí yo creo que el problema de los gatos es que ahora mismo tenemos 14.000 gatos. A ver, 14.000, yo digo, se encuentran hasta el número de cabras. No sé cómo ya no saben que hay 14.000 o 15.000 o 19.000 o 13.000 pero hay una una pasada, ¿no? Y entonces ¿hay dinero para erradicarlo? No, hay dinero para mantenerlo. ¿Hay dinero para mantenerlo? La felicidad personal. Y sería una solución castrarlos. Pues parece que por ahí también tiene que, ¿no? Sí, también castrarlos, la cuestión química o algo así. Pero parece que no va por la labor, ¿no? Los gatos no son salvajes. Lo repetimos, ¿no? Porque claro, lo que aparece en la prensa son gatos salvajes. Pues resulta que no son salvajes. Se han hecho al campo, se han liberado las casas y entonces claro, son una plaga. Gatos y ratas son una plaga. Porque antes los gatos comían ratas, pero ahora no. Ahora los gatos comen comida... Es que hay también hay una rata enorme que el gato también presenta a la rata porque... Y tiene miedo. Hay gatos que huyen de la rata. Y esta rata es enorme. Sí, 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 sí. Y entonces gatos en casa, sí, pero no sueltos. En las casas pueden tener cada familia de sus gatos, ¿de acuerdo? Los que los quieran tener, ¿no? Lagartos sí, pero ya dije antes que a mí no me dejan plantar. Cosa que planto, cosa que desaparece. Los tomateros, nada, es que no me dejan crecer y si hay tomate, hasta los papalleros, hasta los papayos se suben por las paredes y saltan y se me lo comen los papayos. Entonces, los lagartos, defenderlos sí, pero ¿hasta qué punto? Van a decir, pero lo que te van en que destruyen el lagarto y después casi poco los lagartos. Se lo comen todo, todo, cuando no tenemos nada de comer. Vamos a terminar poniendo ya un punto final de esto porque el tema de los lagartos es larguísimo. Yo creo que haría falta un equilibrio. Lagartos sí, pero a mí ya dijo, no me dejan crecer nada. Las próximas acabar con ya serán las gallinas, porque también se están multiplicando las gallinas y esto no exige nada. pero hay gallinas por todas partes de esas, no son silvestradas, pero están sueltas, están libres. Se han machado en sus casas los gallineros y andan por ahí, ¿no? Y entonces, ahí tenemos otro problema grandísimo. Son también, pues eso, animales a acabar con ellos, ¿no? Yo creo que el tema de los gatos le hemos tratado lo suficiente, habría muchas cosas más que decir, pero yo creo que gracias por el tiempo que me dio aquel señor X, me voy a dar su nombre y simplemente yo creo que hemos hecho una defensa de los gatos y en contra de ellos y a ver si recupero el título de persona no ignorante. Bueno, un ilustrado como decía antes yo creo que don Jacinto, para terminar este programa decir que a nuestra espalda hay un yacimiento pero si nos ponemos de pie desde aquí mirando al mar mirando al mar oye estaba junto a ti ¿quién lo contaba? esto era una generación muy vieja mirando al mar pues mirando al mar esa loma que vemos en frente que llané a tipo desierto esta primera parte y luego que sube eso eso yo lo conocí ese lugar yo lo conocí como una escombrera escombrera es decir los camiones venían con escombra con basura amontonarla ahí 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 y debajo de esa escombrera está ahí donde esa bola levantó ahí enfrente debajo de esa escombrera están las casas que vamos a mostrarles vamos a enseñarles cómo construir los guantes en sus casas esto ni siquiera se pueden enseñar porque ya ven la de formar y ahí está destrozando el hierro que tiene el hierro que gracias nos ha servido para sentarnos pero no sé por qué coño pusieron estos tubitos por aquí serán como un complemento no por lo cual no solo no solo una protección pero como no había el mantenimiento es esencial en todo ya viste que se venía al suelo bueno pues entonces mis amigos vamos allá al siguiente programa no se lo pierdan que este este a mí me parece que ha sido de los mejores pero ese le va a ganar véanlo gracias